Bueno, el día de hoy les voy a hablar de lo que es mi vida como Fernanda Ochoa y probablemente sea como el título más egocéntrico que se me haya podido ocurrir para platicarles cómo es que funciona una persona, cómo es que incursiona una persona normal en la tecnología, cómo es que la gente se va abriendo paso y cómo a veces podemos ver personas, no yo, hablo de otras personas que sí son relevantes en la industria, que los ves muy inalcanzables y los ves y dices, híjole, es que por qué yo no soy así, por qué si tenemos más o menos la misma edad, por qué mi vida funciona diferente, por qué a ellos les tiene que salir la lotería, justo hace rato leía un tuit donde decían es que para tener la inteligencia y para poder aprender rápido, pues eso es de genética y para poder tener las oportunidades debes nacer en primer mundo, o sea, venir de una familia rica y daban toda una fórmula de cómo es que una persona como Mark Zuckerberg, como Elon Musk y como grandes millonarios de hoy en día que hicieron tecnología, funciona, ¿no? Entonces yo dije, pues no, o sea, mi vida en realidad no funciona así, yo no soy millonaria, obviamente quizás por eso no funciona así, pero quién sabe. Bueno, entonces, pues bueno, yo soy Fernanda Ochoa, se pronuncia she, her o ella, esos son mis pronombres, soy Sherpa Digital, actualmente en Microsoft, del área de servicios cloud, trabajo como program manager en Hackademy, en el área de chatbots, literalmente no la pasamos haciendo chatbots para empresas de la vida real, y hace un tiempo fundé un hackatón y fundé un equipo que se llama Bravers, también formo parte del programa de GitHub Campus Expert, y me pueden encontrar en Twitter como arroba imunch, ¿sí? Literalmente soy esa persona que están viendo ahí en la foto, pero sin brackets, pero soy ella, ¿no? Y bueno, les voy a platicar un poquito, ¿no? Todo empieza con ser un poquito valientes. Y cuando nos dicen que tenemos que ser valientes, pensamos que debemos ser valientes siempre. Yo descubrí que no, que a veces nada más tienes que ser valiente 20 segundos, y grábense esta partecita, ¿no? El ser valiente 20 segundos, porque cuando uno decide empezar a ser valiente, te empieza a ayudar, ¿no? Esta persona que ven aquí es mi yo, justamente hoy estamos a 4 de diciembre, Bueno, pues estaríamos hablando de que soy, esa es la Fernanda Ochoa hace 6 años, ¿sí? En un 8 de diciembre. Hace 6 años, un día como el de ayer, que es 3 de diciembre, yo acabo de perder a un familiar, un ser querido muy querido, una persona súper, súper cercana, yo me quedé con esa persona. Entonces, imagínense, tenía 5 días que había fallecido, eso es en la Ciudad de México, y justamente las personas que están en esa fotografía, todos son foráneos, ninguno es de la Ciudad de México. Y estábamos bien felices porque acabamos de participar en el hackathon de Microsoft, como parte de las actividades que teníamos como student, ambasador, ¿no? De los MSPs, que era lo que existía en ese entonces, ahora se llaman MSLearn, ambasador, pero bueno, eso era lo que existía, sin embargo, para una persona que está tratando de terminar su primer carrera, es difícil, difícil porque en ese momento Fernanda no sabía que su vida estaba por empezar. Y cuando digo empezar es que nos tocaba empezar desde cero, literalmente desde cero. O sea, yo ya había tenido algunos acercamientos con la Ciudad de México, eran mis primeros acercamientos con la Ciudad de México, porque yo soy de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato. Si ustedes jamás lo habían escuchado, ahí se dio el grito de la independencia, y si no saben qué es eso, pues entonces así de lejos estaba de la tecnología, ¿no? Así de extraño era este mundo. Entonces, en ese momento pierdo todo, quedo como Microsoft Student Partner, no quería ir, pero era un evento que me había emocionado mucho, y justamente la persona que más te apoyaba para ir a esos eventos acababa de fallecer. En esa foto, pues claro, no es lo mismo una foto de ahorita, es una foto de antes, ¿no? Tengo muchas ojeras, no había dormido nada. Aparte por el viaje, que eran ocho horas para llegar a ese lugar, y porque en ese entonces me costaba mil doscientos cincuenta pesos ir a Ciudad de México, pues yo no estaba bien, no estaba bien ni para participar, pero ahí estábamos. De ahí, un año después, ¿no? De hecho fueron seis meses, a mí me aceptaron para estar. Les voy a estar contando la foto y lo que hay detrás, porque esa es la idea del backstage, ¿no? Ustedes pueden ver aquí una foto, sí estábamos en las instalaciones de Google, ahí está M, no sé si alcancen a reconocer algunos, está Super Peter, que fue mi sensei, esta chavita, eso era el DBF generación 5 cinta negra de Android, ¿no? Pero ahí se ve todo muy feliz, o sea, realmente no saben todo el trabajo que hubo detrás, y se los estoy platicando por foto, ¿no? Detrás de esta foto está una Fernando Ochoa, que se tuvo que enfrentar a seis meses de haber empezado su vida, ¿no? De seis meses de haber dicho, yo ya no quiero estar haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, yo ya había perdido un interés enorme por la universidad, lo estaba haciendo ya nada más por sí, 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 ya, vámonos. Ya lo que sigue, ya no me gustaba estar ahí. Odiaba con todas mis fuerzas, los maestros se portaron súper mal, cuando yo les dije, o sea, estoy en una depresión muy fuerte, no encuentro mi lugar. Ah, sí, pero la vida tiene que seguir, fue su respuesta. Y sí, la vida tenía que seguir. Y la verdad es que cuando empecé a conocer los hackatones y vi que DBF siempre eran los que nos ganaban en los eventos, me decía, wow, yo quiero hacer ese tipo de interfaces gráficas, porque siempre nos daban en la madre con las interfaces gráficas, siempre. O sea, siempre era como la interfaz gráfica. Entonces, cuando yo vi a Em, le dije, oye, Em, está bien chido tu programa de DBF, yo quiero estar ahí. Y me dijo, ah, claro que sí. Pues en ese entonces, este, costaba muy caro el programa, era muy caro. O sea, literalmente no me acuerdo si costaba 45 mil pesos el mes, una cosa así. Entonces, pues quién, que se acababa de quedar en la calle, iba a poder pagar eso, jamás. Entonces, él me dijo, vamos a hacer un trato, yo te ofrezco una beca, si tú ganas un hackatón. Y yo decía, no, pues ya fue, ya me quedé sin beca. ¿Cuándo voy a ganarle? Si justamente quiero entrar a DBF para poder ganar, porque ellos ganan, ¿no? Entonces, pues ya, me tuve que enfrentar a un miedo grande, y ahí empecé a aplicar la de los 20 segundos de valor, ¿no? Me decía, a mí, no pasa nada, o sea, inténtalo, ¿no? Y me decía, ese miedo que te da, que te tiembla la mano de mandar la solicitud de beca, de la entrevista, de tomar el metro, de lo que sea, inténtalo. Entonces, pues yo lo intenté, y el problema no era obtener la beca. O sea, mi problema fue sobrevivir los tres meses que duraba el programa en Ciudad de México. Afortunadamente, quien en ese entonces era mi pareja, y mi actual pareja, Francisco, pues me quedaba con él, y me decía, no, no te preocupes, este, él era el que trabajaba, yo apenas estaba empezando a hacer cosas, y él me dijo, no te preocupes, este, aquí vemos cómo le hacemos, y dale, ¿no? O sea, siempre el apoyo. Cuando, cuando tú vas a estos programas, es gente que tiene obviamente el dinero para pagarlo. Sí, es gente que no trae esos tenis rotos, ni que trae la mochila que se ganó en un evento hace ocho meses. Es gente que, que come tres veces al día. Que no necesita ir a un jacatón para ver si puede mejorar su oportunidad de vida. Se siente que está ahí porque, porque lo tiene para hacerlo. Y yo, ¿no? Yo, yo, yo era la que no podía hacer nada de eso. Pues las cosas pasaban, me, me seguía capacitando, iba todos los días a hacer la tarea ahí a, del Mex Hub. Y, pues bueno, ahí está otra vez, Laura Frías, Laura Frías, está Anika Emacho, y está Pronuer, con quienes me tocó dar los talleres en Aldea Digital Geek, nos invitaron, todo estuvo padrísimo, pero igual, para poder llegar al Día Digital, pues tenías que tener por lo menos el dinero para, lo es metro de ida y de regreso, ¿no? Tenías que sacrificarte todo el día, hay quien sabe si ibas a comer, como éramos, estuvo en Partners, pues no nos daban para comer, o sea, éramos voluntarios básicamente, pero fue un, fue un tiempo de voluntariado enorme. Y yo me cansé, llegó un punto en que me cansé, me cansé de que aún cuando estaba en DBF no ganábamos, me cansé de que aún cuando lo estábamos dando todo, no nos veíamos un resultado. Y llegó un 31 de octubre del 2015, ¿sí? Donde empezamos como un equipo, y literalmente nos encontramos en un jacatón. Una vez en la que me cansé, y me harté porque alguien se acercó y me dijo, ¡ah! Tú eres la persona que siempre presenta la misma aplicación en todos los jacatones. Y es que a lo mejor ahorita ustedes van a decir, ¡ah! Pues sí, claro, es eso, ¿no? O sea, pues porque presentó lo mismo. Pero créanme, uno cuando está tratando de construir su vida por sí mismo, hay muchas cosas en las que eres ciego y las que no vas a saber hacer. Entonces, pues nosotros empezamos con esto, ¿no? Con asistir a un jacatón. Me dijo, ¡qué bueno que ya te cansaste de presentar lo mismo! A ver si ahora sí te esfuerzas. Él fue el que me invitó al jacatón, ¿no? Él fue el que me dijo, ¡oye, yo te doy la entrada para un jacatón en el TEC de Monterrey! Déjenme, les digo aquí como que guarden silencio, porque quién sabe qué estaban haciendo acá por ahí. Pero bueno, él fue el que nos consiguió las entradas para participar en el TEC de Monterrey. Y literalmente el que nos consiguiera las entradas era, ¿él es el de la MLH? O el embajador de la MLH. Y literalmente ya cuando estábamos ahí dijo, ¡ah, sí, espérenme! Yo ahorita los dejan pasar. Eso era conseguir entradas. Por poder de él podíamos acceder al jacatón. Y pues nos sentamos y nos dijo, ¡de verdad quiero ver que lo intenten! Y lo intentamos. Sí, ahí en el centro está Juan Pablo Flores, a quien de verdad no sabríamos qué sería de nosotros sin esta persona. Y no lo conoceríamos si no hubiera tenido los 20 segundos de valor de estar en la Ciudad de México. Y es que la primera vez que fui a la Ciudad de México fue ya oficial a un evento, fue esta. Estaba pasando por el peor día de mi vida, hace seis años. Y casi todas las fotos en donde salgo sonriendo un montón, le estaba pasando el peor día de mi vida. Del otro lado está Antonio Reus, es esta persona que está aquí con la que posteriormente les estaré platicando qué hacemos. Y en ese momento salió un equipo, ¿no? Tratábamos de tener lo mejor del estado de Guanajuato para participar en eventos, porque mi único objetivo era decirle a Ciudad de México, a la UNAMI, el Politécnico específicamente, nosotros también podemos, ya nos cansemos de que ustedes nos rompan la madre 17 veces. Ahora también vamos a hacerlo, ¿no? Pues ahí está. Este es el pequeño currículum, hasta el 2019 la verdad me ha dado mucha flojera, de todos los jacatones y eventos a los que hemos participado. Y cuando ustedes ven esto van a decir, ay, pero esos son eventos gratis, pero esos son eventos a los que cualquier persona puede ir. Piénsenlo desde Guanajuato. O sea, ¿cómo le haces para llevarte a cinco personas a que concursen a Ciudad de México, a Culiacán, a donde más estuvimos? Ah, nos invitaron, justo eso por uno, nos invitaron una vez al viaje en Cancún. ¿Cómo le haces para llevarte a todo el equipo? ¿Cómo le haces para que el equipo sea bueno? ¿Sí? ¿Cómo le haces para que de verdad las cosas empiecen a funcionar? Entonces, lo que hacíamos era tomar a estas personas que quisieran estar como voluntarios en el equipo y entre nosotros empezamos a crear una mini comunidad de enseñanza, ¿no? Enseñarnos a aprender, enseñar a aprender rápido, lectura rápida, que era lo que más se necesitaba porque nos gustaba, nos hicimos adictos a los jacatones y a los eventos de tecnología, ¿no? Y ahí pueden encontrar todos los eventos a los que hemos participado como equipo, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Empezó a funcionar, empezó a funcionar el equipo, no éramos muchas personas, evidentemente, pero le estábamos echando ganas. Y justamente el backstage de esa foto está bien gracioso porque me invitaron con la intención de no ganar. Me invitaron con la intención. Hubo una especie de malentendido, la verdad, ya ni me gusta platicar tanto de eso. Pero la idea era que íbamos ahí a competir contra un montón de otros equipos en México donde estaba lo mejor de lo mejor y nosotros, obviamente, porque nada más estábamos ahí para que nos demostraran que siempre habíamos estado ganando injustamente. Y oh, sorpresa, ¿no? Estábamos ganando uno de los premios más difíciles y no digo que hayamos ganado justamente o injustamente, simplemente ganas y ya, ¿no? Nosotros ni sabíamos, estábamos en la playa, por eso estábamos todos mojados en la foto porque nos habíamos decepcionado tanto del rendimiento que habíamos dado que dijimos, ay, no, ya no ganamos nada, vámonos a la playa. Mínimo, ¿no? Ya estábamos en Cancún. Y cuando regresamos, Pedro estaba como loco buscándonos, diciendo, hey, es que ustedes ganaron y ya los nombraron a todos y ya hay que levantar las cosas y ya se tienen que ir. Pero otra vez, habíamos ido sin dinero porque nada más estábamos con lo que nos había dado el evento, teníamos que estar ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo peor que nos podía pasar como foráneos, perder el vuelo por cosas ajenas a uno, pierdes el vuelo. ¿Y qué pasa? Pues tienes que empezar a pedir dinero en el aeropuerto y tienes que empezar a preguntar y tienes que decir, oye, así acabamos de ganar una salinguer pero nomás traigo un papel que dice que las gané. Todavía no nos las van a dar. Le platiqué, me acuerdo cuando entró a Láser y le dije, oye, Luis, fíjate que perdimos el vuelo, pensando que a lo mejor ellos sabían algo, ¿no? Ah, bueno, ya después se van a reír de esto. Y sí, ya ahorita me río, pero en ese momento no me reía tanto. Y créanme, cada experiencia, cada evento al que íbamos, no sabíamos por qué nos preparaba para lo que seguía. De verdad. O sea, ese evento nos dio la pauta y nos dio la fuerza para llegar al hackathon de Software Guru, que era el hackathon que se hizo en Querétaro, participó toda la autónoma de Querétaro, todos, 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 era su 40 aniversario y llegamos los de León y nos llevamos al primer lugar. del otro lado, esta foto de acá, éramos tres personas en el equipo y nos acabamos de llevar un hackathon político, pero pues acabamos de ganar, en ese entonces era candidato Diego Sinue a gobernador. Ganamos y lo único que nos dieron fue a través de una senadora que en ese entonces era diputada o algo así. Ella nos dio el dinero, dijo, no hay premio porque no se puede dar premio, imagínense el chasco, ustedes participan todo el fin de semana y de pronto que les digan, pasar de estas fotos a esto, no hay premio, pero les podemos dar, o sea, por otro lado un apoyo para que hagan alguna estancia o algo. El equipo dijo, pues sí, rifate, vas. Y ahí estoy, no, el premio que nos dieron lo usamos para poder estar en una estancia de investigación en Zacatecas, en la ciudad del conocimiento en el CIMAT, en el laboratorio de cómputo centrado en el humano y ahí estuve trabajando con una tesis de un compañero, a lo mejor lo conocen, se llama Rodolfo Ferro. Pues la idea estaba padre, o sea, yo traía nada más literalmente ocho mil pesos para sobrevivir los próximos dos meses contando renta y transporte en Zacatecas. Entonces ya, conseguí un muy buen trato con la persona que iba a rentar en el cuarto, en el cuarto si había ratones y esas cosas, entonces, pues literal, a veces tienes que pasar por cosas bien raras, bien raras, pero la cantidad de aprendizaje y de exigencia que el doctor Hugo Mitri tuvo hacia mi persona, se lo agradezco infinitamente, porque a partir de haber aprendido a procesar imágenes, a tener protocolos de comunicaciones, de interferencia, que fueran multicámaras, mil cosas y que eran, o sea, literal, yo llegaba de la estancia y me ponía a llorar todo el día en mi cuarto y decía, es que no me va a salir lo que me acaba de pedir porque me lo pidió bien difícil y es que, eran cosas bien difíciles las que él se imaginaba que yo podía, pero lo que yo no sabía era que el objetivo de la estancia a la que no quería ir, porque les platico, en la central de autobuses me tuvo que acompañar mi novio, porque yo no quería ir, yo estaba llorando en la central y no quería subirme al camión porque sabía que era un transporte al infierno mismo, yo sabía que iba a estar bien difícil, que yo no tenía el nivel porque todo el tiempo me han hecho creer que yo no tengo el nivel, todo el tiempo, entonces yo decía, no, pues es que Fernanda no puede, entonces como yo no puedo, pues no quería ir y lo que yo no sabía era que me estaban exigiendo tanto y que efectivamente estaba viviendo un infierno, porque el doctor nada más estaba viendo a ver qué tanto más podía dar porque el objetivo de la estancia lo había cubrido en los primeros cuatro días y eso yo no lo sabía y él ahí estaba viendo qué más podía dar, sacando lo mejor de mí y si yo llevaba cuatro días y ya había cumplido el objetivo inicial de la estancia que era reconocimiento para, de imágenes para grupos de personas en video con un multicámaras, imagínense tener ocho cámaras conectadas en un espacio, tratar de reconocer las emociones que están teniendo varias personas en la cara, así, el algoritmo de inteligencia artificial no lo hizo su servidora, pero mi trabajo era hacer que funcionaran multicámaras y que todos los datos pudieran estar sincronizados en tiempo real sin usar Firebase porque a mi base de datos favorita, pero llevarlo a un sistema, hacer el sistema, tener monitoreo, dar retroalimentación, etcétera, era una friga bien larga y el doctor nada más estaba viendo a ver en dónde y en dónde y qué tanto podía dar hasta que pude y después de eso, justo el día que llegué de la estancia, se imaginan aquí termina la estancia, descubrí que tenía un superpoder, después de esa estancia de investigación, yo llegué a Zacatecas, llegué de Zacatecas un viernes, el viernes empezaba otro hackathon, yo ya no tenía dinero para hacer nada y aquí estaba en el Guanajoven Space que fue otro hackathon que se hizo en Guanajuato también, de semipolítico pero pues eran hackathons y el prototipo para hacer este proyecto me costó tres horas, o sea, el hackathon duraba 24 horas y a mí me llevó tres horas hacer el prototipo con el que ganamos porque había sido tanto trabajo el que yo ya había tenido seis semanas, dos meses, o sea, dos meses de estar dando lo máximo y leer lo más que podía y tratar de consultar papers y hacer un montón de cosas para que las cosas funcionaran y ya cuando llegué a un hackathon me llevó tres horas hacer el prototipo y es que cuando ganamos me dijeron no, es cuánta suerte tienes y yo les dije sí, se van chingas ¿no? no sabes el infierno que acabo de pasar de hecho estaba bien flaca o sea, vean nada más el pantalón ya me quedaba bien flojo ¿por qué? porque habían sido dos meses en donde literal pues casi no comes porque era lo del transporte para poder terminar la estancia casi no duermes porque eran un montón de desveladas tratando de darle gusto a todos los doctores con el miedo a no tener para el transporte para regresarte etcétera y ahí estábamos tratando de aprender a ser asistentes inteligentes que procesaran imágenes ¿no? y entonces nos dimos cuenta que ya no era nomás ganar hackathons a que teníamos que dar como un giving back ¿no? y este giving back pues era a través de Bravers ¿no? era Bravers ya justo este año cumplió cinco años de que se fundó es una comunidad y es un laboratorio ¿sí? ahí está ahí vive Bravers ahorita por la pandemia pues no hemos ido pero ahí es un maker lab está bien bonita las instalaciones las instalaciones nos ganamos el derecho de estar ahí el derecho por estar ahí y tener todo nuestro parque de diversiones para nosotros porque no llama tanto la atención la verdad el maker lab entonces pues no hay mucha gente que quiera ir y que quiera pagar por estar ahí en un coworking que en este caso es maker entonces lo teníamos casi para nosotros solos y lo ganamos por un jacatón entonces literal el premio eran seis meses en ese lugar le caímos tan bien a la gente del maker lab que dijeron no, sí o sea vénganse y aquí entrenen ¿no? si quieren a cambio de en talleres y era un turbo sí ¿no? claro que lo vamos a hacer y ellos tenían problemas para encontrar instructores pero nosotros nosotros ya teníamos una cartera como de 18 personas que a las que nosotros entre nosotros nos habíamos capacitado y claro que ellos podían dar talleres cualquiera yo les decía pues es que cada que vamos a ir a un jacatón nos armamos la cooperación entre todos para ver quiénes son los que van a ir a concursar y de qué manera podemos hacer que sean más personas ¿no? entonces pues literalmente cualquier persona de la comunidad podía ser un instructor y podía dar algún taller de cualquier cosa y era un un excelente canje ¿no? porque podíamos seguir haciendo lo que queríamos compartiendo más conocimiento y en lugar de que se capacitaran nada más los miembros del equipo se podía capacitar toda una comunidad a cambio de pues de seguir haciendo lo que ya hacíamos y y justo eso ¿no? o sea tenemos el local hack day que lo realizamos dos años consecutivos en un tecnológico el local host que era un montón de talleres y mi pequeño giving back ya no a las personas que creyeron en nosotros digo nosotros como equipo y digo en mí como persona este giving back es por todas las personas que dijeron si te creo por todas las personas que por todas las veces que Pedro dijo si yo les aprecio por todas las veces que la SER dijo vengan aquí hay un evento tienen una beca por todas las veces que Juan Pablo dijo miren está esta oportunidad por todas las veces que todas las personas que se han acercado a nosotros y nos han donado hardware nos han dado algo ¿no? una palabra de viento lo que sea por todas esas personas es que yo tenía un sentido de responsabilidad muy grande y no se trata nada más de tener un éxito a nivel profesional porque pues eso lo tengo en Microsoft al menos eso para mí es una buena definición es también dar ¿no? o sea es ayudar porque a mí no me gustaba que a mí me discriminaran cuando yo decía mi nombre o decía mi ciudad en la que yo pertenezco como yo sé que Dolores Hidalgo no es un lugar del que se conozca por hacer tecnología pues yo decía mínimo que ese sea mi granito de arena ¿no? que digan ah ¿de dónde es Fernanda? sí ah seguramente ahí hay más eso es es lo único que se quiere lograr ¿no? y así empezamos ese era un hackathon pequeñito nuestro primer local hack day y justo este hackathon estuvo bien divertido porque así como a nosotros nos gusta que Software Guru sus hackathons son impecables porque tienen la mejor comida del mundo y la mayor cantidad de snacks nosotros queríamos replicar esa experiencia y y les llevamos coffee break pero con mesero y toda la cosa pizza de Little Cesar a lo mejor no es mucho pero es súper agradable tenerla en un hackathon les conseguimos premios Bigner Ranch nos mandó libros etcétera ¿no? y gracias a que uno poste esas cosas en Facebook gracias a que en ese entonces era mi primer año como acababa de entrar al programa de hecho como GitHub Campus Expert me llega esta invitación impresionante ¿no? nos gusta mucho lo que haces como comunidad porque no vienes a Campus Party Brasil como como speaker ¿no? y dices wow que chido claro claro que voy y ya te enfrentas a un montón de problemas porque obviamente no iban a hablar inglés entonces nada más hablan portugués y entonces empiezas y dices ya estoy acostumbrado a lidiar con esto ¿no? ya no dices dices bueno ¿qué más? ¿no? y te avientas estas cosas te avientas como pues a dar talleres y sabes que los tienes que traducir en portugués y que tú vas a hablar en inglés mientras tus compañeros de México te hablan en español entonces fue una experiencia muy extraña porque tratábamos de hacer las cosas había un pequeño conflicto cuando dimos el taller porque aquí está cuando dimos el taller ¿por qué? pues porque no estábamos vacunados contra la fiebre amarilla pero de regreso si la estaban pidiendo entonces una de las personas que iban conmigo en México dijo no yo me voy a regresar por Miami a qué padre pero a mí sí me la estaban pidiendo para mí entonces se me ocurrió que una buena idea era vacunarme el primer día cuando llegué y mala suerte me dio fiebre amarilla 10 días porque te da fiebre amarilla porque eso hace la vacuna entonces pues di talleres y traté de hablar portugués, español e inglés al mismo tiempo durante 15 días en Brasil con fiebre amarilla en su más mínimo nivel ¿no? obviamente claro estaba la advertencia porque era una vacuna permanente para quienes no saben cuando te ponen una vacuna permanente existe el riesgo de que te mueras y las palabras de las enfermeras en ese momento fue no te preocupes solo mata a las mujeres sí, yo que soy ¿no? o sea no, las del norte de Brasil ah, ok entonces pues no eso era Sao Paulo regresando ya estaba un poquito más recuperada aquí pueden ver mi rostro ¿sí? se hizo el GDG Summit o el sí, una cosa así algo de o era de Women Techmakers no sé se hizo un Summit en las oficinas de Google y se supone que en esa foto estamos las 10 mujeres que hacemos mucha tecnología de Google en Latinoamérica ¿no? aquí tienen a Erika Luna ya estaba en Platzi tienen a muchas personas ¿no? realmente mencionarlas a todas es muy difícil y después de eso a la semana recién recuperada ya tenía como una especie de dengue o no sé pero acá estamos sí, fue nuestro primer hackathon se lleva a cabo el primer giving back y nos fue terrible nos fue terrible las cosas salieron mal nos asaltaron un camión de comida no tenían internet los mentores muy amables todo este super crew que tenemos aquí de Rockstars se rifó toda la noche tratando de conectar cables imagínense montar una red cableada en la madrugada para que la gente pueda continuar con sus proyectos pero ahí estamos siempre que estamos bien felices es porque la estamos pasando mal o sea así se ve la depresión en nosotros ¿no? estábamos muy cansados evidentemente todo salió mal pero ¿qué aprendimos? a tomar retroalimentación porque si algo que aprendemos o algo que sabemos es cuando cuando no ganas cuando las cosas no salen bien pues es bueno ¿qué tengo que hacer para que salgan bien? ¿no? y seguimos así se veía de espectacular el primer jacatón de Dolores Hidalgo ¿quién iba a decir que Dolores Hidalgo podía hacer eso? ¿no? podías tener a tantas personas y venían de todo el país hubo gente de UPIXA de la UNAM y me daba muchísimo gusto recibirlos porque era un vean y si se fijan de este lado hay gente ¿no? porque el municipio envió invitaciones a las universidades para que fueran a ver la única universidad que tenemos por cierto fueron a ver cómo es que funcionaban estos jacatones qué era y que pudieran tomar las charlas y los talleres y a mí me emocionó muchísimo porque yo decía qué padre que pueda ser una de las personas que le traen estas oportunidades a mi gente ¿no? del lado de proyectos porque yo sé que están como con muy lado técnico hay un proyecto del que me siento muy orgullosa se los practico brevemente si no saben quién es este es el señor de la tele que ya no tarda en salir de hecho ya está la campaña para que donen y si pueden háganlo del CRIT ¿no? hicieron un jacatón del teletón pensamos que era de rehabilitación no fue así era de de recaudar fondos o algo así para transparentar en qué se gastaban su dinero si no lo saben son la empresa de las más auditadas y es el hospital más auditado a nivel latinoamérica ese este los CRIT todo todo en transparentar procesos todo todo son los más transparentes son los que más auditan lo sabemos porque cuando nos dieron la información para trabajar en este en este jacatón llegaron los auditores a ver qué era lo que nos estaban dando y si era y si coincidía con lo que ellos tenían así estaba un mal rato de este lado tenemos a Pepe y esto que está aquí es nuestro intento de una órtesis de rehabilitación física y trabajábamos en el área de medicanoterapia y esto es la powerbank que nos habíamos ganado en un jacatón previo y a lo mejor no lo pueden escuchar si lo escuchan qué padre si no lo escuchan pues ya lo estaré viendo pero la idea es que conforme va pasando su mano recibe electroterapia en esa parte todavía no recibe electroterapia pero nos dimos cuenta de cuáles eran todas las fallas porque ahí también nos fue terriblemente mal si se fijan no hace lo que tiene que hacer que es enseñarle a mover los dedos o sea no lo hace pero la parte del sensado de colores y de que el protocolo no interfiriera con los demás aparatos que tienen ahí estaba súper cool entonces eso nos daba una buena pauta una súper pauta y saber que después de que tú empiezas a hacer estos proyectos imagínense vean vean por lo menos esta mano si ya está un poquito más ergonómica a este es el nivel de lesión que realmente tiene Pepe y ya lo voy a quitar de la pantalla porque no me gusta el que lo vean ¿no? te das cuenta que la vida te pone en lugares bien extraños para hacer cosas que no te imaginas ¿no? el haber estado ahí nos dio otra pauta y así nos fue a estar dando pautas ¿no? las cosas no salieron como queríamos tuvimos que trabajar mucho más tuvimos que invertir mucho dinero ahí estábamos otra vez ahí hay otras dos personas nuevas en el equipo y este era otro hackathon en el que estábamos participando y justo a mitad del hackathon me pidieron que si les podía dar una charla y aquí estoy yo justo la misma persona en un hackathon estuve dando una charla me desapareció un ratito estaba dentro del evento pero tuve que dar la charla para el día de las Women Techmakers y luego ya me reincorporé otra vez y seguimos trabajando para poder tenerlo y obtuvimos el primer lugar ¿de qué era? de seguridad ¿qué tenía que ver? pero ahí estábamos ¿qué había pasado antes? bueno una semana antes de ese hackathon nos habían quebrado la madre en Puebla invitamos a una universidad perdimos en la universidad delante de un montón de universidades que nos conocían y que decían es que es la que viene a dar charlas y perdieron y de pronto ellos también decidieron que como nosotros habíamos perdido en Puebla pues seguramente nos iban a ganar también en León y no fue así solo que aquí la apuesta era más grande y lo que no sabían es que era nosotros apenas estábamos empezando la temporada ya tenemos todo un sistema para hacer esto entonces cuando llegamos ya a León nos sentamos retroalimentamos seguimos trabajando y y eso me llevó a otros lados ¿no? bien lejos la charla sobre mí por eso no pongo los demás viajes que tuvieron el equipo la otra parte del equipo o sea todos ellos se fueron a Canadá si tuvieron ese fue su premio a mí me tocó irme a Israel votamos y bueno me tocó gracias por eso entonces pues ahí estamos ¿no? en en este extraño edificio no la o sea fue increíble la verdad yo traía nada más cuatro mil pesos para gastar es nada para un país tan caro como Tel Aviv bueno no Tel Aviv Israel en Tel Aviv no no vives con cuatro mil pesos en una semana afortunadamente y para los que no lo sepan parte de uno de los cursos que tengo en código facilito se grabó en Tel Aviv y posteriormente eso me dio la el poder sobrevivir allá ¿no? el viaje además de que igual no tienes dinero recurres a tus familiares ¿quién quiere algo de Israel? y de pronto todo el mundo empezó a depositar y ya la libraste ¿no? pero claro ahora si ustedes se fijan aquí se ve uno bien padre ¿no? pero la cantidad de sol que estoy recibiendo en estas fotos es horrible la sensación térmica de calor era de 53 grados y claro ahí ya son problemas de primer mundo ¿no? hay 53 grados pero no saben la cantidad de kilómetros que tenía que caminar para salirme del tour porque yo no traía dinero para comer entonces yo me tenía que salir del tour y aventarme una hora caminando nomás porque sí y dormirme sin cenar porque yo no traía dinero y esperar a que fueran las 6 de la mañana que abrían el bufete en el hotel para comer algo y así me las aventaba de hecho en el reloj un día de los que estuve ahí me registró 48 kilómetros que caminé en un solo día en un solo día en Israel para evitar la hora de la comida y la de la cena y mis compañeros solo pensaban que era mal plan pero pues no o sea ella estaba bien morenita y estando allá me encontré con que había un meetup había un evento era un congreso de ciberseguridad y yo les dije no yo digo que así no se hace ah no no pues a ver pásale y pues no o sea tenía que ir a este edificio y ya de pronto era palestrante otra vez en Israel porque yo había abierto mi bocota y les había dicho que yo sabía hacerlo mejor que había una mejor forma que a mí me lo habían enseñado justamente de seguridad en el IoT me habían enseñado de una manera muy diferente hacer las cosas en el CIMAT y yo quería compartirlo entonces armé una charla y la di la mitad en inglés y la otra mitad en hebreo y funcionó y entonces vuelve a pasar ahí ya me había perdido y si ya estaba perdida pues bueno mínimo me tomo la foto ahí en el castillo del rey David pero estaba perdida ahí ya tenía como una hora y media perdida ya no sabía nada traía dinero pero de qué me servía si no tenía internet porque me había alejado mucho del grupo entonces pues ya estábamos esperando ese era el día que nos regresábamos a México entonces pues pues así y luego llegan cosas bien extrañas no sé si lo pueden escuchar déjenme ver acá no sé si de verdad se escucha el audio quién sabe pero si no lo escuchan pues este señor es el gobernador y básicamente está subtitulado y está padre ¿no? entonces imagínense que el gobernador de su estado les hable y diga todo lo que está diciendo ahorita hacia ustedes y ver a tu familia así y no es el premio no es el gobernador es esa reacción es el qué tanto le puedes dar tú con lo que tú sabes hacer sin títulos sin pronombres qué es lo que tú puedes hacer para generar esto no un premio ese sentimiento de que cuando tú vas a dar una charla y digas yo tengo un video así de producido yo puedo hacer algo así y algo que les digo a la gente es qué tenemos que hacer para empezar a creer que sí podemos hacer las cosas qué tengo que hacer para que en esta foto ya no salga Fernando Ochoa y salga solo Mike y salga solo Fabi y salga solo Francisco Jacob Fátima qué podemos hacer para que cada vez salgan más personas en la foto qué podemos hacer para que cada vez sean más las que se quieran involucrar a hacer tecnología porque hacer tecnología no es llegar y dar un taller y ponerte un montón de trabas técnicas y decirte que las cosas están mal y que no es que esto es para noobies es que esto es para juniors es que no se trata de hacer eso se trata de que seamos más personas en la foto se trata de que seamos más las personas que estamos haciendo cambios que seamos más los que damos un giving back que sea menos hate y que sean más acciones y no no me gusta presentarme pero esta presentación le quedó bien chida a la gente de de la producción así empezó el proyecto y la la órtesis en 3D es el resultado final ya puse pausa no pero ahorita está subtitulado no entonces realmente la música nada más es música sin copyright no 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 y ya eso sería lo que les puedo compartir del backstage de mi vida como Fernando Chávez, había personas que no sabían quién era por eso todo lo demás, pero ahí está hola, gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias